Ahora sí, segundo informe, Rodolfo Arose. Lucía y Emilio, matrimonios ellos que acaban de recibir la vacuna contra el COVID. Bueno, sensaciones, cómo se sienten, cuánto estaban esperando esta vacuna. Y en realidad siempre pensábamos en la vacuna, pero nunca pensábamos que los íbamos a vacunar. Sí, se veía tan lejos al principio. Sí, sí. Así que bueno, cuando los anotamos tampoco nos pensábamos que nos iba a llegar tan rápido. Se anotaron hace poco dentro de todo. Sí, ahora un mes cuando mucho. Poco. Sí, poco, poco. Y ya está ahí. Ya estamos con una esperanza. Y ustedes aparte matrimonio y han sido vacunados los dos el mismo día. Sí, porque a los dos nos llegó la notificación juntos, sí. ¿Y las familias qué les decía? ¿Estaban esperando? No sé si hijos, nietos, algún familiar. ¿Estaba esperando? Sí, sí. ¿Esta colocación? Sí, todos esperábamos. Sí. ¿Y ustedes se venían cuidando? ¿Se vienen cuidando todo este tiempo? Sí, sí, los cuidábamos bastante. No salíamos casi a ningún lado. Al principio, al principio, los hijos, los nietos, los hacían las compras, pero no salíamos casi. Y me decías recién que en el carnet ya te pusieron, ya les pusieron a los dos, ya le colocaron lo que es, lo que sería la colocación de la segunda dosis. Sí. ¿Cómo dice ahí? El 21 del 7 del... Sería de acá tres meses. Sí. Sí, sí. Bueno, sabemos que se alargaron los plazos entre la primera y la segunda dosis, pero obviamente la alegría de la gente al hacer...